Congresista Beteta, ex diputado Granari, colegas, amigos artistas, distinguido público. Fue bonito hablar así por candididad, cuando estuviéramos en familia, cuando estuviéramos todavía en un mundo del antinero, donde hasta el paraíso no tenía luces artificiales. Ese es el tiempo de José Baleares, es el tiempo del mundo del antinero, donde los buenos parecían buenos, los malos parecían malos. Es el mundo de un ser superior, una persona inclasificable. Yo no tengo raíz conogueña, solo corazón conogueña. Mi tesis de Master of Arts, no traducida al español, es sobre la integración de los chupaychus al sistema cordial español. Y un libro posterior es sobre los chupaychus y su integración al sistema colonial inca. Entonces, son muchas las noches que yo he encontrado con su hijo de los barallanos, en su amplia experiencia, en su capacidad para estudiar todas las épocas. Por eso digo que es inclasificable, es el julio, y ojalá lo entendado. Y añado, además, antes de entrar en materia, que el mundo gira de una manera que no vamos a definir acá, pero como la historia se mira desde el presente, en el actual presente, cada párrago de barallanos, como voy a demostrar, cobra singular sabor, actualidad renovada, y por eso felicito esta iniciativa, que es una de otras que vendrán para, digamos, poner en valor la obra de barallanos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, bajo el título de la guerra con Chile y Huánuco, una revisión sustancial de una escritura previa para su libro y historia de Huánuco, y con una estupenda introducción a cargo de Liceo Talancha, y con el título que debe tener, la guerra con Chile y Huánuco. Pero si fuera prensa y se requerice un subtítulo, sería encuentros y desencuentros, momentos de ternura, de desgarro, porque eso fue la guerra para nosotros. ¿Qué cosa hace el maestro Barallanos? Hace lo siguiente. Nos presenta su visión de la guerra, desde el punto de vista del poder central, desde el punto de vista de Chile y los gobernantes chilenos, desde el punto de vista del Perú y los que gobernaron el Perú, y una vez que nos ha dado todo el tránsito, desde el estallido de la guerra hasta su resolución con la paz de Montán, de una manera espectacular a la que voy a regresar, pasa contando la misma historia, desde el estallido de la guerra, pero con los dos pies en Huánuco, en el valle de Ambo. Y entonces, esa misma historia, en la que al comienzo están, bueno, los gobernantes chilenos, que han dormido para ganar tiempo, y luego están María Ignacio Prado, está Piedra, de pronto está Iglesias, está Montero, todo con su cotita de poder, finalmente, esa historia, que termina en el tratado, con la cuenta desde Huánuco, desde Aguavino, desde Santa María del Valle, desde Panao, desde Panao Chincha, desde Rondo, desde Huaca, desde Yata, habla de mí, de Yata, en fin, y eso tiene un valor singularísimo, por las razones que ustedes van a entender al disfrutar del libro. Es pequeño, pero no es fácil la lectura, hay que leerlo en blanco y negro, hay que ponerse en la época de padellanos, seguir su métrica, pausada, no es un libro para leer apurado, pero es un libro para quedarse con la boca abierta. Primera escena, que uno le pone a uno la boca abierta, Piedra, no queda muy bien Piedra en el balance, no hemos venido a hablar mal de Piedra, tampoco, pero hay que decir una vez que yo digo, ¿en qué momento nos hemos olvidado? El presidente María Ignacio Prado, Piedra todavía no hay, está en el comienzo de su gobierno, y se subvenga, Piedra, lo derrota a la gotera, pero Piedra lo haga huir a Chile, y sus partidarios, después que Piedra la va hace un tiempo en Chile, escribir una historia de amor, un simple y interesante, sus partidarios, los partidarios de Piedra, secuestran el Huáscar, y lo hirman a la gota chilena para rescatarlo, y ponen a Piedra a bordo, y el gobierno lo declara pirata, y luego caería a presado por dos naves ingresas, en la negrina, escapa Piedra, y se entrega al fiel peruano, que no hay duda de esto, se convierte en ese contrato, no nos hemos olvidado de esas cosas, acá no hay guerra por medio, nadie se puede o no se puede, ¿dónde estamos? Como comunidad, ojo, siempre se hablará del Eje Prado, acusado falsamente de traición, según mi entender, que no es el del profesional, yo no puedo venir a engañar, a qué decir, yo he investigado, yo no he investigado la verdad con Chile, pero no necesito, siempre aprendí a creer a mis mayores, en las cosas importantes, más allá de tal o cual documento, que los hay, y están acá todos a favor, de María Ignacio Prado, hablarles de eso, yo no puedo pensar, que el mariscal Cáceres, digamos, si Prado, si María Ignacio Prado fue un traidor, yo no puedo pensar, cómo así, a los poquitos años, a los que comenzaron los ochentas, el mariscal Cáceres, lo reivindicó, le devolvió la ciudadanía, todos sus derechos, y lo digo, con la tranquilidad, de ser nieto, de Juan Antonio Reyes Cáceres, y lo digo recordando, que a mediados de 1980, la bandera, la estada de Cáceres, fue entregada a mi familia, y nosotros, la entregamos al ejército, donde espero que sea honrada cada día, y ya es la sanidad, la fractura del poder, es tremenda, es desconsoladora, y la dejo para los lectores, cada cambio de gobierno, cambio de directivas, en fin, esto lo dejo para la juega, pero, hay algo que quiero, rápidamente, señalar, y es que, nosotros no tenemos por qué quedarnos, con la última imagen, y hablaré de rima, para no, que hablar de la privicia, de Juan Juan Parallanos, está bien, que la toma de rima, haya huido gente, porque no había defensa posible, y probablemente, que hoy, muchos de los presentes, habríamos huido también, pero eso fue en enero, de 81, dos años antes, cuando se dieron las campanas, del 5 de febrero, y se declaró la guerra, todos los médicos, de la universidad, donaron, la mitad de su pueblo, del ejército, mientras duró la guerra, todos los estudiantes, los EFO, que he hecho su bibliografía, recientemente, fueron, como por la guerra, y pusieron el techo, y murieron recogiendo enfermos, y regresaron, eso ocurrió, un país post-aiga, un país sin traumas, ¿por qué tiene que quedarse, la última escena, de la gente corriendo, mamita a los chilenos, olvidando esa primera? y acá, igual van a encontrar, a los médicos, de Huánuco, han sido colectas, organizando gente, moviéndose, y ahí sí, es, gratamente sorprendente, verlo descartar, que ha sido, la experiencia, ya termino, para todos, porque, las expediciones, de los chilenos, han sido muy duras, también, ellos fueron, estacionados, después, con cárcel, desde que viene, 600 desertores chilenos, en un campo, con administración, del post-uso, lo sabíamos, ¿no? y, hay dos últimos aspectos, ofrece, para hallarlo, de manera magistral, una interpretación, del fracaso, de la resistencia, de la breya, desde Huánuco, y es perfectamente, viable, visible, y comprensible, no vengo acá, a censurar a nadie, diga Cáceres, con poca de resistencia, se hacen las coletas, los hacendados, y comerciantes, son los primeros, sin colaborar, pero pasa el tiempo, pasa el tiempo, y al final, esos mismos comerciantes, esos mismos terratenientes, lo abandonan, y empiezan a favorecer iglesias, y a llamarse pacifistas, y la razón, mejor les leo rápidamente, esa actitud, fue principalmente, de los terratenientes, y de los comerciantes, para los que, la prolongación, de la guerra, significaba, una amenaza mortal, a sus intereses, y el despertar, de la conciencia, de los indios, o guerrilleros, en armas, que luego, las volverían, contra ellos, contra los blancos, cual era la pega chilena, para dividir a los peruanos, y permar las fuerzas, pecado, pecado, y esto es social science, de un guanoqueño, con almen provinciano, y que luego pasa a analizar, desde el último video, de manera brillante, el factor indígena, es decir, las acciones concretas, que realizaban los indígenas, de Huánuco, en los pueblos, ya mencionados, no solo los paratados, los chupales, por eso, como me esperaron, en los brazos, un pueblo, Rondo, Queo, Talao, Tanta María del Valle, atrás, atrás, porque no existe, pero yo me recuerdo, de otros siglos, y ahí están, saben una cosa, crearon como buenos, y si no, sufrieron los chilenos, les causaron bajas, los obligaron, a abandonarse, a veces, pero saben algo más, esta historia, detalladísima, acá, la conocemos, solamente, por fuentes chilenas, por los partes, de guerra, de los chilenos, con lo cual, su veracidad, queda fuera de duda, pero la pregunta es, y con ella, saludamos, a Barayán, grande, la pregunta es, ¿como el tiempo? ¿como el tiempo? Si, todas las raciones, de los indígenas, solamente las sabemos, por fuentes chilenas, y ninguna pluma peruana, le ha dedicado, una línea, ¿qué significa eso? Y termino, respondiendo con las palabras, de Barayán, repetimos, dice él, lástima grande, que no exista aversión, más que la referida chilena, ¿acaso? Porque dicha acción, y otras, fueron protagonizadas, por los indígenas, para quienes no están, abiertas aún, las páginas de la historia, o en el concepto, de los historiadores, y criptores políticos, con prejuicios raciales, sociales, y que alejados de la verdad, tergiversa en la historia, ellos, que, comillas, cargan alidio, las secas de Perú, comillas, y hasta el desastre, de la guerra, de 79, por no hablar en castellano, conceptos, juicios, comentarios, que es preciso decir, cual, revisarlos, en homenaje, al viejo hombre andino, viejo hombre borroqueno, gracias por mis conceptos, feliz. Aplausos. Gracias.